Bienvenidos, despegamos. Soy Gorka Fernández Mínguez, coach y psicólogo educativo y me mueve cierta inquietud por la productividad y la gestión de tareas, así como la tecnología puede ayudarnos a resolver problemas en ocasiones cotidianas. Estaré por aquí para ayudarte en esta experiencia de aprendizaje sobre tecnología y resolución de problemas del INTEF. Una de las funciones principales en la mejora de la competencia digital docente es la de ser capaz de identificar necesidades y respuestas tecnológicas. En este curso te mostraremos herramientas que te permitan mejorar en el día a día. La vertiginosa progresión de la tecnología permite que se dé una especialización en diversas áreas con el fin de satisfacer las necesidades de la persona que usa dicha tecnología. En esta experiencia de aprendizaje haremos referencia a varias herramientas que nos resuelven problemas. Podemos agrupar en cinco áreas importantes las herramientas TIC que nos facilitan las tareas docentes. Una, la obtención de información. Dos, la organización de la información. Tres, la gestión del tiempo. Cuatro, coordinación con otros profesionales educativos. Y, finalmente, cinco, la redacción. Este planteamiento es posible generalizarlo a otros profesionales, no sólo al ámbito educativo. En otras formaciones abordamos aspectos relacionados, por ejemplo, con la lectura, recopilación, organización y escritura. En este que nos ocupa nos centraremos en el área que incide en mayor medida en el concepto de productividad y resolución de problemas. Esta no es otra que la organización y gestión del tiempo. En el curso te mostramos herramientas que te permiten organizar tu lista de tareas. Otro de los retos o problemas con los que nos encontramos a menudo es la organización de nuestras publicaciones en las redes sociales, siendo amplio el tiempo que dedicamos a la actualización de las mismas. Entre otros recursos, te presentaremos herramientas que nos permiten programar y organizar nuestra presencia en diferentes redes sociales, optimizando el tiempo y dedicación. Te proponemos otras herramientas que organizan la gestión del tiempo, que no sólo te permiten crear tus listas de tareas y organizarlas según la importancia, sino que también son un recurso muy útil para trabajos colaborativos, ya que ofrecen la opción de delegar y coordinar tareas con otros miembros del grupo. La tecnología resuelve problemas. En este caso, facilita nuestra organización y colaboración. Cuando hayas completado el plan de actividades podrás conseguir una credencial digital que reconocerá el objetivo de aprendizaje alcanzado, así como tu trabajo en la adquisición y el desarrollo de la competencia 5.2, Identificación de necesidades y respuestas tecnológicas del Área 5, Resolución de Problemas del Marco Común de Competencia Digital Docente. ¿Te animas a resolver problemas utilizando la tecnología?